En la granja del Tío Juan I a I a yo, con su momo aquí, momo allá, muo aquí, muo allá, siempre con su m emo, pio, pio aquí, pio allá, pio aquí, pio allá, siempre con su pio, pio, en la granja del Tío Juan I a I a yo, en la granja del Tío Juan I a I a yo, tiene pacos por doquier I-I-I-O Con su cuac, cuac aquí, cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, siempre con su cuac, cuac Mumu aquí, mumu allá Mumu aquí, mumu allá, siempre con su mumu Pio, pio aquí, pio allá Pio aquí, pio allá, siempre con su pio, pio En la granja de Johan I-I-I-O ¡En Chile! En la granja del Johan I-I-I-I-O Cochinitos hay también I-I-I-I-O Con su oink, oink aquí, oink, cuac allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink, cuac, cuac aquí Cuaca, cuaca allá, cuaca aquí, cuac allá Siempre con su cuac, cuac Mumu aquí, mumu allá, mua aquí, mua allá Siempre con su mumu Pio, pio aquí, pio allá Pio aquí, pio allá, siempre con su pio, pio En la granja del Johan I-I-I-I-O En la granja del Johan I-I-I-I-O Un perrito es guardián I-I-I-I-I-O Con su guau, guau aquí, guau, guau allá Guau aquí, pio allá, siempre con su guau, guau Oink aquí, oink aquí, oink aquí, oink allá Siempre con su oink, cuac aquí, cuac, cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, siempre con su cuac, cuac Mumu aquí, mumu allá, mua aquí, mua allá Siempre con su mumu Pio, pio aquí, pio allá, pio aquí, pio allá Siempre con su pio, pio En la granja del Johan I-I, I-I, I-I Jugemos en el bosque mientras el lobo no está Jugemos en el bosque mientras el lobo no está Me estoy poniendo los pantalones Jugemos en el bosque mientras el lobo no está Jugemos en el bosque mientras el lobo no está Me estoy poniendo el chavoco Jugemos en el bosque mientras el lobo no está Jugemos en el bosque mientras el lobo no está Me estoy poniendo el chavoco Jugemos en el bosque mientras el lobo no está Jugemos en el bosque mientras el lobo no está No está No está Ya salgo para comerlos a todas Merequito lo baila suavecito Si tú lo bailas verás que es bien bonito Lo baila Juanito Lo baila Juanito Lo goza Juanito Lo goza Juanito Lo bailan mis amigos Merequito Cate de medición Lo bailan mis amigos Lo bailan mis amigos Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tus días, todo lleno de alegría. En esta fecha natal, tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría. En esta fecha natal, y que esta luna plateada, vive su luz para ti, y ruego a Dios porque pase un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que nos llamo a ti, cumpleaños cariños, cumpleaños feliz. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, eso! ¡Qué amo, torta! ¡Bien! 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 ¡Ace rin, aseran! ¡Pudon people of San Juan! ¡As for bread, as for cheese! ¡But the children don't get meat! ¡Ace rin, aseran! ¡Pudon people of San Juan! They go playing, they go dancing But the children do not fancy As they rí, as they run Wouldn't people love some fun? Ask for bread, they don't get it Ask for cheese and they all ate it Ask for wine and they fight They get dizzy and they lie As they rí, as they run Wouldn't people love some fun? As they rí, as they run Los paderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan beso Piden vino, si les dan Se marean y se van As they rí, as they run Los paderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan beso Piden vino, si les dan Se marean y se van As they rí, as they run Los paderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan beso Piden vino, si les dan Se marean y se van Ingenief% Piden and würd Ingenief% Totip Piden hier 로 W K